Viernes espectacular de Arena México, este 27 de octubre en punto de las 20 a 30 horas. Vive la mejor lucha libre del mundo, volador, último guerrero, místico, diamante azul, terrible, mefisto, soberano junior y por supuesto el maquillaje del ring, niebla roja. Recuerda, este 27 de octubre en punto de las 20 a 30 horas en la Arena México, no faltes.